Como esta integral no puede resolverse en forma directa, vamos a utilizar el método de sustitución, también conocido como cambio de variable. Vamos a tomar como K a la expresión que está dentro de la raíz, o sea el radicando que es 2 menos x al cuadrado. Esta expresión vamos a derivarla, decimos la derivada de K con respecto a x es igual a, la derivada de 2 nos da 0, menos la derivada de x al cuadrado que sería 2x. De aquí vamos a despejar de x, para despejar de x aquí podemos hacer un intercambio. Este de x puede pasar aquí a multiplicar, mientras que menos 2x pasaría a dividir, por lo tanto nos queda de K sobre menos 2x. Allí tenemos de x. Vamos a reconstruir la integral entonces en términos de la nueva letra que va a ser K. Entonces empecemos, 3x lo dejamos igual, luego sigue la raíz cúbica de 2 menos x al cuadrado que se convierte en K, por dx que sería de K sobre menos 2x. Vamos a transformar esta expresión, vamos a borrar esto, sigámoslo por acá. Vamos a cancelar la x, x con x se nos puede ir, 3 y menos 2 pueden salir de la integral, saldría como menos 3 medios. Integral de, como las x se nos fueron, nos queda la raíz cúbica de K, con su respectivo diferencial de K. Observemos que aquí ya la letra que gobierna la integral es la K, y esta integral es una integral básica, que la podemos transformar en menos 3 medios por la integral de K a la 1 tercio, con su respectivo de K. Aquí hemos aplicado la propiedad de la radicación, vamos a recordarla, raíz en décima de A a la M es igual a A a la M sobre N, para transformar esta raíz en esta potencia. Bien, esta integral es una integral básica, corresponde a este modelo, la integral de x a la N con su dx, que es igual a x a la N más 1 sobre N más 1 más C, donde N tiene que ser diferente de menos 1, efectivamente en este caso nuestro exponente es un tercio. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera, seguimos por acá, queda menos 3 medios, por la integral de K a la 1 tercio sería K a la 1 tercio más 1, eso nos da 4 tercios, y 4 tercios se debe escribir acá en el denominador, más la constante de integración. A continuación, vamos a subir este 3 a multiplicar acá, quedaría 3 por K a la 4 tercios, sobre 4, más C. Resolvemos aquí la multiplicación de la parte numérica, esto nos quedaría menos 9, 3 por 3 es 9, abajo 2 por 4 es 8, K a la 4 tercios, más C, y como allí no podemos hacer nada más, entonces procedemos a cambiar K por su equivalente original. Recordemos que K era esta expresión de aquí, entonces nos queda 2 menos X al cuadrado, cerramos paréntesis, elevado a la 4 tercios, más la constante de integración. Esto sería entonces el resultado de esta integral.